Fui a la pileta, porque el agua era una fiesta, me tiré con ganas, sin saber lo que esperaba, todos afuera, tengo la grieta de la pileta, ahí está y nos asustó, el pachorrón, el pachorrón. Y ahí pasó el pachorrón, no dejes que Pachorra te saque la energía con su hit, y decile chau con energía total, votalo en el pachorrón y hacer de tu verano un verdadero hitazo.